. Marina Calabro se fue de intrusos emocionada hasta las lágrimas y contó cuál es su futuro. . Marina Calabro tuvo este viernes su último programa en intrusos, donde estuvo durante cuatro años como panelista. Si bien la panelista ya había tomado la decisión hace varios meses finalmente su decisión se concretó hoy y ella contó qué le depara el futuro. . El ciclo de Jorge Real, que ahora conduce Moria Kazan, dijo adiós a una de sus flamantes miembros del staff, quien deja el canal para buscar nuevos rumbos. . . Incluso su novio Martin Albrecht la acompañó en este emocionante momento. . Calabro, llegó el momento de la dulce despedida.Mi hija, Sofía Gala Castiglione, me preguntó si te ibas por mi culpa, le preguntó Lauan en tono de broma. . A lo que Marina respondió, nada que ver, la decisión estaba tomada hace meses y ya lo sabían todos, pero si me quedé acá hasta hoy, fue justamente por vos. . 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 Un honor conocer a estos compañeros y compartir con ellos. . . Finalmente, Marina invitó a pasar al estudio a Martin Albrecht, su pareja y gerente comercial de América Televisión. . El canal me dio al amor de mi vida. . . Me prometió que iba a estar y acá está. . . Él es mi gran sostén. . . . El hombre que me banca. . Te amo con toda el alma, dijo y culminó con un beso a su pareja. . . . La panelista comienza sus vacaciones la semana junto a Martin y, a su regreso, definirá algunas propuestas laborales en diferentes canales. . Mientras tanto, continuará en Radio Mitre como columnista de La Nata Sin Filtro. . ¿Qué tiene pensado hacer Calabro? . 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 Gracias por ver el video.